Nos da muchísimo gusto y gracias a todas, a todos por respaldarnos para hacer este proyecto posible. Hoy estemos haciendo entrega del primer hospital de segundo nivel para el municipio de Coacalco y para esta región del Estado de México. Ya inicia a partir del día de hoy con consulta externa y dentro de tres semanas estará ya operando ya con el quirófano, con el área de urgencias y con el área de hospitalización. Son 18 camas de hospitalización, tenemos la sala de expulsión y bueno pues la tecnología de primer nivel, el hospital número 71 que tenemos en el Estado de México y nos fortalece a nuestro sistema de salud. Hoy nos da mucho gusto compartir que a lo largo de estos años de administración, estos cinco años y medio, hemos tenido un avance muy importante. Y esto habla de este esfuerzo que se ha venido llevando a cabo gracias a todo el sector salud del Estado de México. Gracias por ver el video.